Hola, ¿cómo estás? Soy Jairo y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en astrología que tiene que ver a propósito del curso de corrección de hora que en próximas semanas estamos, perdón, en dos semanas estamos implementando a raíz de una pregunta que me hicieron que tiene mucho sentido y que me acordó que iba a hacer un video tutorial y pues estoy aprovechando y lo voy a hacer el día de hoy. Y la pregunta de la persona era ¿cuál es la hora de nacimiento? O sea, ¿cómo se toma la hora de nacimiento? ¿En qué momento se toma como el momento en el cual nace una persona desde el punto de vista astrológico? Es una pregunta muy interesante, hay varias teorías, hay varias tesis al respecto, te voy a compartir algunas en este momento. Una por ejemplo es cuando el bebé sale de la madre, o sea, sale de la placenta, ya sea por parto natural o por cesárea, hay escuelas que dicen que ese es el momento del nacimiento, hay otras que dicen que al cordar el cordón umbilical, que es cuando se genera la no dependencia de la madre y ya se es un individuo, hay otras que dicen que la primera respiración o al llorar, que también tiene sentido. Digamos, todas estas tesis o teorías desde el punto de vista de tomar el momento de nacimiento de una persona, pues, toman mucho sentido y están bien argumentadas, ¿no? Por diferentes tesis, no sé, históricas, esotéricas, holísticas. Digamos, la forma en que yo he podido conciliar ese ejercicio de decir cuál es la verdadera de nacimiento es de una forma muy racional y es lo consiguiente y es la hora que refleja una realidad soportada en un marco astrológico, o sea, el momento en el cual una persona nace desde el punto de vista astrológico a mi modo de ver, como te digo, esto es muy personal, es la hora que me permite reflejar en gran porcentaje una realidad soportada en un marco astrológico. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo soporta una realidad en un marco astrológico? Porque ahí de entrada ya estaríamos hablando de que existe un destino, porque esa hora está reflejando, sobre todo cuando ya somos, digamos, adultos y podemos tener una memoria de lo vivido a lo largo de nuestras vidas. Entonces, es donde vienen los temas importantes, ¿no? Suceso, nacimiento de hijos, asociaciones, uniones en pareja, grados, reconocimientos, viajes, accidentes, fallecimientos de seres queridos. Entonces, ahí viene una pregunta y es ¿qué tanto esto es de un destino? O sea, ¿hay un destino escrito? Bueno, aquí, digamos, nos estamos saliendo un poquito del contexto original bajo el cual nace esta pregunta, pero necesariamente nos lleva a preguntarnos si hay un destino. Como te digo, contestar esto en este momento, pues, se sale, o no contestar, sino compartir la visión personal que tengo yo al respecto, se sale del objetivo de este video, pero te puedo decir que algo que me ayuda a mí conciliar también desde el punto de vista racional es que más bien podemos hablar de que hay una tendencia de destino. Eso a mí me aliviana un poco porque es jugar con los dos posibles escenarios, ¿no? Que tanto es libre albedrío y que tanto es un destino predeterminado. Y en astrología, pues, tú vas a encontrar muchas escuelas que te dicen que si hay un destino al 100% que todo lo que experimentamos consciente o inconscientemente en esta vida está ya escrito y por como está ya escrito, pues, es medible y de alguna forma como es medible, pues, lo podemos prever, ¿no? Hay otras escuelas que dicen que hay un como un 50-50, ¿no? Algo es libre albedrío, un porcentaje es libre albedrío, y otro porcentaje es destino. Digamos, siendo estrictos, esa sería como una posición facilista, desde el punto de vista racional, pero tiene mucho sentido cuando tú de alguna forma empiezas a evidenciar que hay posibilidades de trascender los esquemas natales. Un ejercicio muy simple es con los perfiles personales. Un sol tiene unas connotaciones o unas fortalezas muy claras, muy identificables, un Venus también, unas capacidades de expresar amor. Cuando tú eres consciente de lo que te genera no coherencia en el expresar o en el sentir gracias a esa realidad y lo trascientes o que lo puedes trabajar, y de hecho lo he visto en personas y también en algunos momentos, yo, no siempre, pero en algunos momentos, digamos, uno sí puede trascender su destino astrológico, por así decirlo, su perfil. Entonces, en consecuencia, también siento que uno puede trascender su destino. Pero bueno, como te digo, esto se sale el contexto de este marco teórico. Entonces, digamos que la hora es una hora que refleja una realidad soportada en un marco astrológico. Ahora viene el siguiente ejercicio. Bueno, asumiendo que un gran porcentaje de lo que los seres humanos vivimos y expresamos, qué tanto es medible o bajo qué esquema es medible, que ahí viene la parte técnica y matemática de la astrología. Entonces, hay que tener en claro unos conceptos que son súper importantes, que te los voy a anunciar en este momento, que son la hora Greenwich, la hora GMT, el Universal Time, que viene siendo casi lo mismo, y aparte la hora local, Time Sum y zona horaria. Estos son elementos súper claves porque con estos elementos es que vamos a definir, desde el punto de vista teórico, la hora de nacimiento, independientemente de la que sea, o la que definamos como hora de nacimiento. Entonces, digo, yo uso una hora que refleja una realidad representada en un marco teórico o en un marco astrológico. Entonces, ¿cuál hora vamos a trabajar asumiendo que esa hora refleja una realidad? Entonces, aquí es importante tener claros estos conceptos. Yo hace siete años, en 2012, creé un video donde explico esto, te lo voy a compartir acá. Se encuentra en la página Software Astrología, en la sección de tutoriales del Peinastro Q2, y hacia la parte media, en la sección 2, hay una que dice Preguntas Frecuentes. Aquí en Preguntas Frecuentes está este video, el Time Sum uso horario, que es un video de unos 18 o 20 minutos, donde yo explico estos conceptos, y hay unos enlaces que tú puedes visitar y conocer para entender el concepto. Esto es súper importante, tener claridad de la nomenclatura con la cual nosotros trabajamos horas en Astrología. Y para eso es súper importante tener conceptos claros de hora Greenwich, hora GMT, que es lo mismo, el Time Sum y la zona horaria. Eso yo lo explico en este video. Una vez tengas claro eso, esos conceptos, viene otro ejercicio, que es el de la hora de verano, que es ahí donde a veces surgen bastantes inquietudes referentes al manejo que uno tiene que hacer de estas herramientas. Entonces, ese video de la hora de verano lo voy a hacer en estos días, muy a propósito del curso. Es sencillo, pero es importante tener claro ese concepto, y cómo esas fechas y esas horas se pueden alimentar directamente con el software. Entonces, eso era lo que te quería compartir hoy, la hora, cuál hora seleccionar, y ya en la práctica, digamos, en el tema de corrección de hora, lo que nosotros hacemos es, listo, ya tenemos identificado una realidad de un individuo, entonces busquemos una hora que de alguna forma nos ayude a medir desde el punto de vista de tendencias, qué tan afín es esa hora con esa realidad que estamos evidenciando de un ser humano. Casi siempre el ejercicio se hace es hacia lo vivido, porque lo tenemos medido, lo tenemos en la memoria, y cuando encontramos esa realidad que se ajusta a esa hora, pues la tendencia a poder prever ciclos es, digamos, alta, en el sentido de que tenemos la certeza de que esa tendencia tiende a manifestarse. Como te digo, se sale el contexto, si está o no escrito eso, pero uno con tendencias puede hacer cosas bastante interesantes. Bueno, chao. Gracias. 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 Gracias.